¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¡Uh! ¡Uh! ¡Yeah! Yo soy esta persona que madruga para ir a correr. Antes que el sol ha salido visualiza objetivos y me gusta en inglés. Yo soy esta persona con mi hijo sin renunciar barrera, barrera, dinero y una amplia vida social. Esa persona consciente que rehúsa y no miente que composta, es vegana y siempre contra granero. Doy rabia, lo sé, y no tengo nada de malo. Doy rabia, lo sé, soy buena gente sin más. Soy un coñazo total y doy una rabia fatal. ¡Uh! Yo soy esta persona que en el atasco se marca un mindful. Vive el presente a corrillo y lleva un diario de gratitud. Yo soy esta persona voluntaria más no poder. Destaco en los hobbies que amo sin que la agenda me quise salud. Y eso que es mi trabajo fuente primaria de plenitud. Doy rabia, lo sé, mi buen rollo es el sano. Da mucha rabia, lo sé, me gusta ser su utilidad. Soy un coñazo total y doy una rabia fatal. Yo soy esta persona tan eficiente que muy raramente tiene un vestido. Practico la escucha activa y tengo muy claro lo que decir. Yo soy esta persona sin vicios azúcar o Netflix. Pienso siempre en positivo sin caer en lo divino, soy espiritual. Doy rabia, lo sé, tengo respuesta pa' todo. Doy mucha rabia, lo sé, mis consejos son bulapapal. Soy un coñazo total y doy una rabia fatal. Soy buena gente sin más. Me gusta ser de utilidad. Mis consejos son bulapapal. Aplausos. Tenía que haberlo probado tal vez. ¿Pero tú quién eres? Esa persona. Persona, mira un momento. Persona, mira un momento. Huele un poquito. No se oye. Yo no puedo. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí, ahí. Espera, espera, espera. Espera. Es que me coloco. Vámonos. Sí, sí, esto está. Aplausos. 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 Aplausos.